Tuve la oportunidad de entrevistarlos en Mexicali, ¿cómo se han sentido con el exitazo radial que han tenido? Muy bien, mi compa Félix, un gustazo, y un honor estar con usted, y bueno, bien contentos, agradecidos con toda la raza, como siempre lo hemos dicho en todas las entrevistas, en todos lados, y bueno, pues disfrutando de todo esto que está pasando con el proyecto, con todo lo que sucede, todo el trabajo que hemos estado haciendo, y bueno, pues bien contentos de verdad. ¿Qué nos tienen de nuevo? Porque nos han sorprendido con esas canciones tan diferentes que han grabado. Exactamente, bueno, hablando de diferente, hablando de cosas novedosas, ahorita traemos en puerta lo que va a ser el nuevo material, que va a ser, bueno, pertenece al tercer material de Calil de 50, se llama Mujer de Todos, Mujer de Nadie, una canción del multinominado Horacio Palencia, ganador de muchísimos premios como compositor del año, es una canción que viene también con mucha expectativa, con mucha emoción, mucho sentimiento, ahí que le impregnamos, y bueno, esperemos en Dios y a la gente le guste, totalmente novedoso, es algo novedoso. ¿Nos puede dar, por favor, un saludo para Televisa Mexicali? Claro que sí, a toda la gente de Televisa Mexicali, bueno, hasta donde lleguen las señales, mandamos un abrazo, todas las bendiciones del mundo y todos los agradecimientos de Calil de 50 por ser parte de nuestro proyecto, de nuestra carrera, y bueno, un abrazo a todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señores, gracias.